Una de las formas en las que podemos superar los retos de enviar al humano a Marte es aprendiendo lo más que podamos sobre Marte. No podemos enviar humanos todavía, entonces enviamos nuestros exploradores robóticos. Lo último de nuestra flota de naves marcianas es el Perseverance de NASA, también conocido como el rover Marte 2020. Perseverance es el rover más pesado que hemos enviado al planeta rojo. Su diseño se basa en un rover anterior de la NASA, el altamente exitoso Curiosity. Pero Perseverance no es simplemente una imitación. El 18 de febrero del 2021 aterrizará en el cráter Jezero, que las pruebas sugieren que una vez fue la zona de un lago marciano. Allí Perseverance desplagará un conjunto de instrumentos y detectores para determinar si el cráter Jezero habría podido albergar vida una vez y perfeccionar lo que sabemos sobre esa área hoy en día. Utilizará un radar de detección subterránea para ver cómo se ven las cosas bajo la superficie. Monitoreará el clima para ayudar a desarrollar modelos de clima marciano. Utilizará láseres y cámaras de alta resolución para cartografiar sus alrededores y determinar la composición química y mineral de las rocas. Y Perseverance nos ayudará a prepararnos para la ciencia del futuro. Uno de sus trabajos es empacar muestras de roca y tierra marciana en tubos. Y algún día podrán ser recogidos por otra nave espacial y traídos de regreso a la Tierra. Traer muestras marcianas a la Tierra, donde podemos estudiarlas con mucho más detalle y a distancia, es el objetivo principal de la ciencia planetaria. Y Perseverance es el primer paso para convertir ese objetivo en realidad. Durante su misión, Perseverance también ayudará a probar nuevas tecnologías, como el helicóptero Ingenuity, que se convertirá en la primer nave en volar por el aire en otro mundo. O el instrumento MOXIE, un experimento para probar si podemos generar oxígeno en Marte. Es probando...